¡Hola mis happy children! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Advanced Warfare y en esta ocasión vamos a hacer un 2.0, bueno mejor dicho lo voy a hacer y vosotros lo vais a disfrutar, así va el tema, yo lo hago y vosotros lo disfrutáis. De momento eso no ha cambiado. Y tenía ganas de hacer un 2.0 la verdad porque no he hecho ninguno jugando al multiplayer de Advanced Warfare, hoy va a ser el primero y espero que salga muy bien, esperemos que salga muy bien. Quiero enseñaros una cosa que acabo de desbloquear, la tenemos por aquí y es la TAC-19 Bankstick, es una escopeta, ya sabéis la famosa TAC-19 que realmente va muy bien, yo soy de escopetas, a mí me gustan las escopetillas y tengo muchas ganas de jugar con esta Bankstick que sería algo así como escoba de fuego, palo, bang bang, peligroso. Vale, características del arma, ¿qué tiene este arma bueno y qué no tiene bueno? Bueno, ¿qué tiene de positivo? Sería la cadencia, aumenta un poquito de la cadencia, tenemos el manejo que también aumenta, la movilidad, aumenta un punto, pero la precisión baja un punto y el alcance baja dos puntos. Entonces, ¿qué he hecho para compensar este tema? ¿Qué he hecho esta cosa? Bueno, os lo explico. Pues en los accesorios he puesto el acanalado avanzado para tener un poquito más de alcance y compensar esos dos puntos negativos y además le he puesto el cargador grande para que tener mucha, para que tener, hay que tener, que tener mucha munición. Bueno, pues vamos a jugar aquí en contra todos, vamos a darle para buscar, lista de partida estándar de momento. Por cierto, tengo que descargar el DLC con los nuevos mapas aquí en Play 4. Contra todos, dale que te pego. Y comentaros también de que tengo bastantes paquetes de suministros y estoy viendo que parece que se ha puesto de moda, ¿no? Hacer series así de paquetes de suministros y jugar con lo que te sale del paquete y esas cosas. Y creo que, bueno, esto ya está en marcha. Digo, tenía que haber votado, pero como me lío hablar con vosotros, pues se me va el salto al cielo, pero no pasa nada. Recovery para la escopeta no es el mejor mapa, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer aquí, cómo lo podemos enfocar el tema. Lo que os decía, estoy pensando en hacer alguna serie así de jugar con lo que sale de los suministros, o mejor dicho, jugar con lo que te salga del paquete. Eso suena mejor, suena mejor. Bueno, pues nada, ganitas de empezar ya. Vamos a tener que ir aquí, sobre todo, metiéndonos mucho por el interior, encestando mucho en el interior, porque aquí ya sabéis que hay zona, sobre todo la zona, digamos, no central, bueno, más bien la del lateral donde está, digamos, la bandera sería B, creo que es B, sí, B. Toda esa zona hay un pasillo bastante largo, ahí ya me entendéis. Vale, vamos a empezar por aquí, venga. Vale, la primera en la frente. Ahí está, ahí está, ese es el pasillo que decía yo. Lo que pasa es que me ha entrado por detrás. Vamos a ver si le damos el susto. Vale, ahora sí. Uy, el sniper estaba ahí encima, esperándonos. Vale, susto ahí. Muy bien, he tenido suerte. Ahora sí, lo siento, lo siento, pero el respawn es lo que tiene. A veces se gana y otra se pierde. No, la verdad que da mucha rabia, hay que reconocerlo cuando te toca el respawn maldito. Míralo, míralo, a ver si no nos ve. Vale. Uy, espera, que creo que venía uno por ahí. Sí venía, sí venía. Bien, nos ha salido bien la jugada. Espérate, que viene otro. Creo. No. Están aquí abajo, están aquí, están aquí. Espérate, espérate, espérate. Vale, 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 vale. Vamos a ver si... Oh, quería ir por el lateral, quería ir por el ladito. Espérate, que están aquí. Vamos, gothic, sube un poquito. Vale, lo hemos engañado. Uf. Espérate, espérate, que ha subido este. Vale, un tiro basta. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Que está esto calentito. Vamos a recargar. Vale. Y salimos otra vez. Mira, la esquina. No puede ser. No puede ser. Eso no... No mola. No mola, la verdad. Ah, qué lástima. Ha hecho hitmarker. Pero es que ya veo dónde está el tomate. Bueno, ya lo estáis viendo. Espérate, vamos a intentar darle el susto. Ha hecho un efecto raro ahí. Vamos a tirar las dos piñas ahí. Dos hitmarker con la granada. Guay. Vámonos, gothic. Uf. Ahora sí. Espérate. Viene, viene, viene. Susto. No sé dónde está. No sé dónde niña. Vale, susto. Ya me la quería hacer con el sniper. Ya me la quería liar. Vale, susto ahí. Vamos a tirar el UAV. Uf. Ah, doble sniperazo ahí. Doble sniperazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a subir. No veo nadie. Arriba, arriba. Vale. Venganza. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vámonos! La hemos liado buena. La hemos liado buena ahí. Espérate, espérate. Estamos jugando al gato y al ratón. Ah, lástima. Ya había doblado la esquina, pero me ha enganchado. 13 y 18 está siendo una partida bastante frenética, la verdad. Mira el del sniper. Te enganché en el aire. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Venga, que esto se anima! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Susto! Subimos otra vez. Si nos dejan. Vale, vale. Espérate, que sube, que sube. ¿No sube, no sube? Sí que sube. Ha subido. Buena, campeón. Venga, 16 a 19. ¡Susto! No sé por qué digo lo de susto, pero yo creo que debe de dar susto, ¿no? Cuando te pegan así el tiraco ahí y no te lo esperas. A ver, por aquí. Déjame que recargue. Está arriba, está arriba. ¡Susto! ¡Susto! ¡Sanguinario 5, escopetilla! ¡Muy bien! ¡Vamos, gothic! 18, 23. No está acabado esto. Vamos a lucharla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, que se va! ¡Ah! Llega un poco tarde. Vaya tiro. La verdad que te quedas a veces... Vale. La hemos roto. ¡Susto! ¡Vale! A ver, a ver si se la come la granadita. No se la ha comido. Vamos a tirar el UAV. Vale. Está aquí, está aquí. Está aquí arriba. Espérate. O estaba. No sé. Ahora no lo veo. Creo que lo ha matado. Mírate la esquina. Ardor. ¿Viene por la derecha? A ver, a ver ahí. Explícame eso. ¡Qué trifulca! ¡Qué trifulca ha salido ahí! A ver ahora. Madre mía lo que ha costado llevarse. Ahora sí. 21-28. Complicado el tema. Pero vamos a intentar arreglarlo un poco. Vale. Se ha matado mutuamente. Segundo hemos quedado. Segundo. Bueno, he quedado. Vosotros habéis observado. Bueno. Pues no está mal. Contando de que no es el mejor mapa para ir a escopetilla. Al menos habéis podido ver cómo funciona esta Tag 19 Bankstick de Elite. Yo creo que no ha estado nada mal. No es una gran partida. Pero al menos yo creo que ha sido emocionante. Entretenida y frenética. Así que nada. Espero que os haya gustado el gameplay. Que lo hayáis disfrutado. Si es así. Ya sabéis. Votad un poquito para arriba. Que se agradece. Y soy Gothic. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós. 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 Adiós.